La Kings League Américas fue mi primera chamba 2.0 Como que ya nos quedó claro que a las televisoras mexicanas no se les da el draft Aunque hay que reconocer que el de la Kings League Américas fue como la tercera chamba, no estuvo tan mal ¡Ah! ¡Ah! ¡Pa' que Maca diga que algo de la Kings League Américas no está tan mal! ¡Pa' que algo! ¡Pa' que Maca diga esto, eh! Fue sus momentos épicos Como el enojo de la golpe cuando sus dos primeros picks no estaban Un enojo justificado pero que debió ir dirigido a Hero Freyshaz Porque al parecer al güey se le ocurrió ignorar los mails de Crosas Y también como el enojo de absolutamente todo Esto por si no lo sabéis, es que esto justo lo vi Cuando hacen el primer pick muchachos FC, eligen un jugador que... No, eligieron, primero un jugador, se dieron cuenta de que se había dado de baja De la Kings League Y el segundo jugador que eligen, al darse cuenta que el primero no estaba También estaba fuera, es decir, se habían dado de baja del draft en general Entonces, sí que eso fue rarito Pero bueno, es que eso también pasó en España Y es más, hubo muchas selecciones de jugadores que ya habían salido Que ya habían salido escogidos ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Pero claro, eso, bueno Eso también pasó aquí, sí Es una cosa que puede pasar Es una cosa que puede pasar, la verdad Todos cuando no entendían mi madre Sobre cómo poder manejar los robos Lo de equipo sedes Y luego la protección para evitar los robos Con esto estoy de acuerdo, ¿eh? Marti queja comienza la salseta a sui Dintre de pop primer titol del rayo Jao beuras Dos mil veinticuatro años históric A ver si ens veían cara sudando corazón rojo Ande Fernández Y gracias, Miquelete Gracias por la subregalada Palito, palito argentina ¿Cuántos argentinos hay en el chat? Pocos, ¿no? Palito argentina, ¿eh? Palito argentina de mi gran amigo el Macafute Este compa volvió a conseguir trabajo Con una presentación punto PPT Y así se convirtió en asistente de la golpe Hay que reconocer que para los Sims Lo más épico de toda la transmisión Fue la presencia de Miroslava durante el draft Y la presencia de Pamela durante la alfombra negra Algunos hasta bromean diciendo que Miroslava Lo hizo muy bien como presidenta de la liga En ausencia de la Jun Y es que la Jun sí fue Pero todo el tiempo se la pasó así Sentado, haciendo como que escuchaba el chícharo Pero dejando que Miroslava explicara Y que Mark Crozas intentara también poner orden Es muy sad que en una Kings League Américas Con todo y la presencia de Televisa El presidente mexicano termine siendo padreado Por Mark Crozas, un español Lo hace mil veces mejor que la Jun La verdad Y Miroslava lo hace mejor que... Voy a decir una cosa Voy a decir una cosa Porque es que siempre Siempre que se hace un comentario así Me viene Me... Me... Lo comparo con lo de España ¿Quién es para vosotros? Os voy a preguntar, chaten Y quiero que seáis sinceros ¿Quién es para vosotros El jefe de la Kings League en España? Es Gerard Piqué Es Uriol Querón Ibai pone uno Es Uriol Querón Es que Crozas para mí tiene ese papel Tiene ese papel Para mí Crozas O sea, para mí eso es lo normal Es lo que está bien No sé si es lo que está bien Pero es lo normal también aquí, digamos De los dos En mi tercera chamba draft Hubo fallas de micrófonos Algunos que ni siquiera tenían E intentaban hablar Monitores que nunca encendieron Y también reglas que no se entendían Y hubo también un momento de mucho cringe Cuando al final Mario Bautista Esto no lo vi Canta y todos se ponen a bailar Como si estuvieran en hoy El escorpión dorado hizo de Andrea Legarreta Casi casi abrazando a Mario Bautista Con su celular Dio cringe Esto no lo vi la verdad A mí eso no me desagradó No sé si lo visteis Pero cuando en los primeros picks salían Salía uno de Santander Vestido así de rojo y tal Y les daba como una Creo que era una chapita o algo así A mí esto es publicidad Pero bueno Fue bastante orgánico Al primer pick Pues le das una chapita de Santander Y ya está Quedas bien con Santander King League Santander Y todo de puta madre Toda la novedad Tuvo menos viewers Que el after de la Kings y la Queens España Es normal Es que el primer draft de España Lo vieron 10.000 personas O 15.000 personas El primer draft de la Kings League España Lo vio poca gente No sé si 10 o 15 Pero de hecho Por estadísticas Por viewers Fue más visto El draft de Américas Y esto me estoy tirando piedras Sobre mi propio tejado Pero fue más visto el de allí Que el de aquí Es normal también Coño En Twitch La Kings España Tuvo hoy mismo 88.000 personas Como Pico Más de 100k Más de 100k recuerdo En el draft de España Sí Yo recuerdo 200k Más de 100k Sí Me puedo estar equivocando Pero yo creo que no En el canal de Ibai Casi 200k Sí Gracias MoneyMed No sé 74.000 Vale Entonces Mala mía Mala mía Fallo mío Fallo mío Vale 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 Pero que se viera más El programa Es normal Os voy a decir una cosa Los drafts En general Cuando Este último Ah Este último draft de la Kings No Yo digo el primero Este draft de la Kings No Porque en este draft de la Kings En este último Que hubo en España Yo creo que me estáis pasando Los stats de este último De España Ahí había jugadores Que se podían ser repescados Que ya son conocidos Por la liga Yo hablo del primero De todos Ah vale Me estabais hablando Del primero Vale Es que este Es el segundo Que hubo en España Claro Ahí ya hay jugadores Que son conocidos Y tal Pero los drafts De por sí Los primeros drafts Tienen un factor Muy Muy básico De que los jugadores No son conocidos Todavía No tienen gracia En ese sentido El draft en sí Hay que hacerlo Porque hay que mostrarlo Y así conoces los jugadores Y los vas conociendo Y tal Pero no No sabes quién son Jacobo Morales Que sale por aquí Quien lo pille Pues a la gente Le da un poco igual Porque no Sabes O sea Analizar los datos Del primer draft A mí Por audiencia Digamos Hay que tener unos mínimos Pero tampoco es algo divertido Son 120 jugadores A escoger Que no conoces De absolutamente nada Entonces bueno En YouTube La Kings League América Tenía 30k Westcall tenía 50k Y Zain 15k Mira Twitch Tracker Vale Me estáis pasando A escoger A escoger A escoger A escoger A escoger